Todo está listo. El público está feliz. Tenemos un buen elenco. Mauricio me pagó la lana que me debía porque ya me la debía desde hace un buen. Una noche perfecta para empezar el programa. Bueno, nadie se imagina la tremenda diarrea que traigo. Es más, si estornudo, capaz de que me aviento mi numerito. ¡Achú! ¡Agrasada, aprieta, aprieta! Bueno, este, vamos a empezar con el programa. Oye, por cierto, feliz Día del Padre a todos los papás. El domingo celebran mi primer, fue mi primer Día del Padre y la pasé padrísimo. No, de verdad no saben cómo me la pasé, estuve increíble, me fue re bien. Muy grosso, primer Día del Padre. No me regalaron nada. Bueno, sí, mi suegro me regaló un par de pantuflas de Garfield. No eran nuevas. Ella las había usado. Olían a rayos. Che, suegro. Por cierto, le mando un saludo a mi suegro. A mi suegro. Gracias, mi suegro, por el regalito. Muchas gracias. Le falta un ojo al Garfield. Che, Garfield, tuerto. Ay, qué aburrición. Estar parado aquí como un menso mientras Adal dice su monólogo y además reírme de sus chistes. ¿Creerá en serio que me río de sus chistes? ¿Por qué no ponen risas grabadas y ya? Así no tendremos que estar de sus paleros. Y luego nada más se burla de que estoy pelón. No sabe que un pelón es un animal salvaje en lo como. No tengo tiempo creyéndome esa frase. De seguro le invento un pelón. Ah, pero bueno. A mí me levanta el ánimo. ¿Qué servirán de cenar hoy en la cafetería? ¿Habrá hot cakes con cajeta? No. Hoy es martes. Hoy sirven birria. Mejor me espero a llegar a la casa para cenar. ¿Pero qué tal si hoy sirven hot cakes con cajeta? Mejor llego a la casa y me ceno a mi vieja. Ay, ojalá al público le siga gustando mi trabajo. Gracias al programa ya soy popular. La otra vez me reconocieron en la cola de las tortillas. De aquí al estrellato. Primero Latinoamérica. Luego Estados Unidos. Europa. Japón. Australia. Rode. 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 Creo que ya es tiempo de tener mi programa. Lo he hecho bien. Mis reportajes no le piden nada al equipo de reporteros de Amador Narcia. ¿Y si me voy a noticieros? En una de esas le ando quitando la chamba a López Dóriga. Ya me veo yo haciendo las preguntas de la encuesta telefónica. ¿Cómo le gustan los huevos? ¿Estrellados o al albañil? ¿Por qué se llamaron al albañil? ¿Los habrá inventado un albañil? No, no, no. Mejor me quedo aquí en otro rollo. López Dóriga puede estar tranquilo. Ay, cómo extraño otro rollo. ¿Por qué me fui? De veras que soy mensa. ¿Me habré ido por las insinuaciones de Mauricio? ¿O el acoso sexual de Adal? Adal no es feo. Digo, comparado con Poncho Aurelio y la tartamuda, los extraño. Pero si regreso, hoy Gaby y Roxana me quemarían en leña verde. No, mejor me quedo aquí. A esta mensa ya se le olvidó que esa blusa es mía. Se la presté hace tres meses y ya la usa como si fuera suya. ¿Le diré? No, pobre. Capaz que no tiene dinero para comprarse otra. Esta Roxana está súper plana. Por eso no tiene novio. Si no tiene para la operación, por lo menos que se ponga un par de calcetines en cada bubi. Ay, qué bonitas me quedaron las mías. Ah, qué bien nos salió Espacio 2001. Ahora, a planear Espacio 2002. Ah, caray, ya me perdí diez minutos del monólogo. ¿Lo veo aquí o en mi casa? No, mejor aquí. ¡Ah, qué bueno es este muchacho!